Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy toca curso de fontanería, una nueva clase de fontanería. Vamos a ver, os voy a explicar una cosa muy interesante. Os voy a decir tres maneras de sacar una toma de agua para un grifo, una llave de una tubería de cobre. Lo mejor de todo, dos de ellas no hace falta soldar y no hace falta tener casi conocimientos de fontanería. Entonces, bueno, pues este es el vídeo de hoy. Yo soy José, este es el canal Aquilino Manitas y os dejo con el vídeo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el primer sistema para sacar una toma. Es el de, pues el más profesional, el de toda la vida, el de soldar. Entonces nosotros tenemos varias opciones. Bien, para sacar una toma intermedia tenemos este tipo de test que son para soldar y roscar o bien para sacar una toma en una esquina. Tenemos este tipo de pieza que es un codo para roscar y para soldar. Y bueno, pues el sistema sería el siguiente. Si tenemos que sacar una toma intermedia, tendríamos que cortar, cortar aquí el tubo con el cortatubos. Vamos a ver. Lo hemos cortado y intercalar una T. En este caso vamos a soldar la T y vamos a soldar el codo para luego cuando hagamos las pruebas finales. Entonces os explico cómo va. Bueno, si queréis ver cómo se suelda cobre, lo explico más específicamente aquí en la tarjeta, os dejo el enlace al vídeo. Pero vamos, lo vamos a soldar y ya lo dejamos hecho. El proceso es el de siempre. Limpiamos bien con estropajo de aluminio todas las puntas que vamos a soldar. Limpiamos la pieza de latón y nada, damos decapante, soplete y estaño. Lo voy soldando y ya lo dejamos hecho. Bueno, vamos a ver. El primer sistema ya lo tenemos hecho. Ya lo tenemos soldadito. Y bueno, os voy a enseñar el segundo sistema. Esta es la bomba. Esto va con piezas sambras, o sea, piezas de compresión, que son estas. Tenemos una T que va a roscar a media y a compresión a 15 por los lados y luego para la terminación tendríamos el codo. En este caso vamos a hacerla intercalada. Vamos a hacerla con una T. Entonces os explico lo que necesitamos. Esto es muy simple. Necesitamos un cortatubos para cortar la tubería por la zona donde vamos a hacer la inserción de la toma. Entonces, cortatubos. Ya lo tenemos cortado. Y ahora es tan simple como desenroscamos la tuerca y metemos la tuerca por un lado y el bicono de comprensión por el otro. De compresión, perdón, no de comprensión. Que comprime, no nos comprende. Y bueno, en el otro lado metemos la tuerca, el bicono de compresión y nada. Metemos hasta dentro el tubo, apretamos la tuerca, metemos hasta dentro el tubo, apretamos la tuerca, miramos en la posición que nos queremos dejar y nada, pues ahora ya cogemos las dos llaves inglesas, una inglesa y un alicate y lo vamos apretando. Pues ala. Tan sencillo como apretar por aquí, contrarroscar por el otro lado. Y ala. Y ya lo tenemos. Y bueno, vamos a por el tercero. El tercero es fácil no. Chupao. Ahora os explico cómo es. Y bueno, como os había dicho, lo prometido de duda. El tercero está chupao. O sea, está chupao. Vamos a usar una pieza tipo Hebo. Bueno, vamos a ver. Más adelante haré un vídeo exclusivo de este tipo de piezas. Porque son unas piezas muy útiles para hacer empalmes, para sacar tomas, para reparar averías. Entonces más adelante os haré un vídeo exclusivo de estas piezas. Pero de momento vamos a sacar una toma con este tipo de pieza. Y esto es una pieza, os explico, necesitamos una llave Allen para quitar cuatro tornillos que trae. Y os explico cómo funciona. Esto es muy simple. Esto aflojamos los cuatro tornillos. Esto es una pieza, es como una pieza tapaporos, pero con una toma, con un agujerito para sacar una toma. Entonces, bueno, pues es tan simple como esto. Mirad. A quitar los tornillos tranquilamente. Entonces, es tan sencillo como esto. Esto lleva una goma que nosotros ponemos la gomita aquí y aquí vemos que tiene un agujerito. En ese agujerito sería donde va puesta la toma. ¿Qué pasa? Que por la parte de atrás la goma cierra. Nosotros ponemos la pieza, apretamos los tornillos y según apretamos la goma hace presión y esto no se sale. Entonces es un sistema bastante, bastante bueno y súper fácil. O sea, esto ya es que, ya te digo, es que no necesitas ni una llave inglesa. Con una llave Allen y con un taladro lo hacemos. Entonces os voy a enseñar el proceso de cómo se hace para que veáis lo sencillo que es. Bueno, vamos a ver. Pues el sistema es el siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a coger la goma, la presentamos donde viene, aquí por ejemplo, y marcamos el círculo. Y bueno, os explico. Sacamos el centro y lo que voy a hacer va a ser un taladro ahí. ¿Qué pasa? Que es una broca del 10. Entonces se taladra, se taladra un poco mal. Para este caso voy a usar un accesorio que es bastante útil. Es este accesorio de los amigos de WorldClub. Que bueno, vamos a ver, si tienes que hacer, viene con agujeros del 4, 5, 6, 8 y 10. Son guías, guías metálicas. ¿Qué pasa? Si tenemos que hacer un agujero en recto, pues nos sale, vamos, a 90 grados clavado. Nosotros le metemos aquí por la guía y hacemos el taladro a 90 grados. Pero si tenemos que hacer un taladro en un tubo, al ser redondo, nosotros tenemos aquí dos estrías triangulares que lo que hacen es apoyan bien en el tubo. Entonces, pues nada, me voy a ayudar de esto para hacer el taladro. Lo voy a pillar aquí con un sargento para que no se me mueva el tubo. y hacemos el taladro. Bueno, pues ya tenemos el taladro hecho. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo un poco para quitarle las impurezas. Ahí está. Quitamos las impurezas. Y con el escariador del cortatubos, le terminamos de quitar la rebaba. Bueno, pues ya está. Rebaba quitada. Se puede hacer también con una limita, si queremos, si no tenéis escariador. Ya está. Y nada, pues ya lo tenemos. Tenemos el agujero hecho. Y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser Ponemos la junta de goma. Ponemos la parte de arriba de la pieza ajevo. La parte de abajo. Y nada. Y metemos los tornillos. Y los voy apretando. Venga, apreto los tornillos. Y nada. Esta vez voy a meterle presión. Voy a probar con la bomba de presión a ver cuánto... A ver si aguantan bien todas las tomas que hemos sacado. Venga, me quedo apretando esto y ahora lo vemos. Bueno, pues ya hemos metido todos los tornillos. Y nada. Le damos el último apretón. Ahí está. Ahí va, que se me escapa. Está ya bastante apretado. Muy bien. Y nada, pues aquí tenemos ya la última toma sacada. Bueno, lo voy a poner en el banco de pruebas. Le vamos a meter presión. Y a ver si aguantan todas las tomas la presión que le vamos a dar. Bueno, vamos a ver. Hemos montado aquí una columna de comprobación. Vemos las tres tomas que hemos sacado. La soldada, la tipo sambras y la pieza ajevo. Le hemos puesto un manómetro. En este caso es un manómetro que alcanza hasta 25 bares. Y nada. Y bueno, os enseño un poquito cómo lo hemos hecho. Vamos a ver. Lo primero que hemos hecho ha sido conectar la bomba. Nuestra vieja bomba de comprobación. Le he metido una llave porque... La bomba tiene una pequeña fuguita ahí en la punta. Entonces le meto una llave para que se quede la presión constante. Y nada. Pues le hemos taponado las tomas. Hemos puesto arriba del todo un manómetro. Y vamos a empezar con la comprobación. Entonces voy a acercar la cámara al manómetro. Para ver los bares que le metemos. Y ya está. Y empezamos a meterle caña al asunto. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a meterle... A ver... Vamos a ver con la bomba. 10 kilos. 15, 20... 25 kilos. 25 kilos. Ahí, a tope. Ahí, cerrado. Pues ahí está. Hemos superado los 25 kilos. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Hemos superado los 25 kilos, que es una presión brutal. Pero brutal. Y ahora vamos a comprobar si se sale algo. Pues venga, vamos a por ello. A ver... La primera. La soldada. Bueno, pues como veis, por la soldada... No se sale nada de nada. Vamos a por la segunda. La de compresión tipo Sambra. A ver... Aquí lo tenemos. Tampoco se sale nada. Y la tercera. Vamos a ver... La tipo Gebo. Aquí está. Y... Tampoco se sale nada. Bueno... Vemos el manómetro. Como está a tope. Por encima de los 25 kilos. No sé si se aprecia bien. Pues ahí está. Bueno amigos, este ha sido el vídeo de hoy. Tres maneras de sacar una toma de agua. Las tres son perfectas. Las tres aguantan, como hemos visto... 25 kilos de presión, que es una presión brutal. Que no hay ninguna casa. Y... Las tres son sencillas. Cada una a su manera. Ya decidid vosotros la que más se adapta a lo que queréis hacer. O la que mejor os viene. Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like. Os lo agradeceré muchísimo. Y nada. Si queréis seguir viendo vídeos como este. Del curso de fontanería. Vemos ya 25 o 26 vídeos del curso. Más los que vamos a hacer. Pues yo que sé. Fabricación de herramienta. Almacenamiento... Accesorios para almacenamiento del taller. Hacemos de todo. Hacemos lámparas. Hacemos muebles. De todo un poco vamos a hacer. Pues nada. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo. Darle a la campanita. Y... Poco más. Y aquí os espero yo con... Con mis vídeos. Y con... La mejor intención de hacer las cosas bien. Venga. Hasta el próximo vídeo amigos.